bueno ahí lo están remolcando a mi compañero así que bueno por suerte pudimos salir así que ojalá ojalá que me pueda cruzar mire a tomar de sentir el el tractor ahí viene mi amigo así que la verdad que se complica bastante la entrada al río tiene una moto más alta así que logro pasar por una parte pero pero después aumenta más el agua así que bueno por suerte gracias a Dios logra salir ahora que ve las consecuencias de la moto muchísimas gracias a esta gente que nos hizo el pavor de de sacarlo así que muchísimas gracias 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 totales